de la ciudad de México. Amigos de Play El Carmen, acompáñenme, vengan, hay algo muy importante que les quiero comentar, resulta que Lili Campos, en que fue a la FUTUR, pues amarró un festival gastronómico importantísimo para la Riviera Maya, y bueno, esto también lo confirmó la gobernadora Mara Lezama, pero ¿qué significa esto? Que vamos a estar, ahora sí que en la periferia del mundo, porque este festival va a traer los mejores chefs, van a salir los mejores restaurantes de Play El Carmen, y esto nos vuelve a poner, no solo en las playas hermosas y maravillosas, nos pone en el escenario de la mejor gastronomía, por supuesto, ¿dónde? En Quintana Roo, en Play El Carmen. También ahí se dio a conocer el segundo festival gastronómico del Caribe mexicano, que será aquí, sede, Playa del Carmen. Esto va a ser ya el 25 y 26 de febrero, para lo cual, bueno, inscríbanse, ¿verdad? Aquí hay que promocionar y presumir, pues ahora sí que ese arte culinario que tenemos aquí en nuestro municipio, aquellas personas que quieran innovar, a lo mejor existen más platillos que no los hemos visto, ¿verdad? Es el momento de innovar y que digas, a ver, esto es únicamente platillos que encuentras aquí en Playa del Carmen, platillos que encuentras aquí en Solidaridad, en Puerto Aventura, ¿no? O sea, aquí en el municipio. Y la intención de este segundo festival gastronómico es que también sea un evento donde les dé a conocer las tradiciones y sí la gastronomía, pero incluso del todo el talento quintanarroense. ¿Por qué? Porque la intención es que estén los están de los municipios, de los once municipios. Esperemos que todos, que todos, este, asistan, pienso que sí. De todas maneras, la idea es esta, que sean los once municipios, este, eh, segundo festival gastronómico, fue precisamente la gobernadora Mara Lezama quien lo anuncia ahí y quien me entrega el, el, pues ahora sí que es el distintivo de que nosotros vamos a hacer CVE. Bueno, pero eso no es todo para un festival de esta característica y para estar, pues, en boca de todos en Europa, pues, Solidaridad va a tener la primera ciudad del sureste, Smart City. ¿Qué significa esto? Que es un proyecto que están haciendo meter cuatro mil luminarias inteligentes y don Raúl Tassinari, pues, desde el C4 va a controlar, va a verificar y analizar la supervisión de estas lámparas porque van a estar todas conectadas al C4 de Playa del Carmen, ¿cómo ve usted? Y va a estar esto en áreas turísticas, zonas peatonales, escuelas, las áreas de mayor impacto para los niños. Esto es importante porque, pues, no solo es apostarle al turismo, o sea, el turismo tiene que darle a la comunidad y esto, pues, nos pone otra vez en los ojos del mundo. Me despido, soy Ramón Aguilar y para la gente de Playa del Carmen, este fue el reporte de Playa del Carmen. Hasta luego. Bueno, por lo que viene siendo la parte del C2, en este caso, lo que es la centro de monitoreo, llevamos un 70% de avance, estamos esperando poder, con marchas forzadas, esté funcionando al 100% a principios de febrero, y si no a mediados, más tardar, y eso ya depende de las cuestiones técnicas. Bueno, de antemano, este, las cámaras ya están colocadas en la quinta avenida, se han estado colocando sobre lo que son los accesos también de los filtros, filtro 1, filtro 2, filtro 3, que corresponde Cancún, Tulum, a lo que es a Valladolid, así mismo, también trabajando sobre los puentes, para tener cubiertas esas áreas que tanto necesitamos, y después vamos a avanzar inmediatamente a lo que es a Villas del Sol, y las avenidas principales que tenemos en nuestra ciudad. Elementos policíacos de Solidaridad aseguraron a una persona en posesión de un arma de fuego y 49 cartuchos útiles durante un operativo de vigilancia en la colonia y house. El aseguramiento se dio gracias a una denuncia anónima sobre una persona armada cerca de la calle Flor de Norte con avenida Constituyentes, sitio al que los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad se trasladaron, dando con un sujeto a bordo de una motocicleta de la marca Itálica, el cual cumplía con las características proporcionadas. El masculino identificado como Carlos N., de 22 años de edad, originario de Yucatán, intentó darse a la fuga al verse acorralado por los uniformados. Al realizarle una inspección de seguridad, se le fue encontrado un arma de fuego abastecida con cinco cartuchos útiles y una caja con 44 cartuchos más. El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República donde se determinará su situación legal. Si visitas la Quinta Avenida, no puedes perderte de Caren's, un restaurante de comida mexicana con aproximadamente 30 años de servicio. Su ambiente inigualable, variada cocina y sus solicitadas parrillas son algo que no puedes dejar pasar. Disfruta de su música en vivo, noches de salsa y mucho más solo en Caren's. Bueno, pues estamos en el restaurante Caren's, tiene 30 años de antigüedad aquí en la Quinta Avenida, y bueno, pues queremos invitar a toda la gente que viene a la Ribera Maya, específicamente a Playa del Carmen, y aquí en la Quinta Avenida, pues que venga, porque pues hay una variedad muy enorme de restaurantes, y bueno, el de nosotros es específicamente comida mexicana, mucha diversión, música en vivo todo el día, y buenos precios, descuentos para todos los nacionales, así que bienvenidos a Playa del Carmen, y bienvenidos a Restaurante Caren's, aquí estamos para servirle. Se ubica en la Quinta Avenida entre calle 2 y 4 Norte, abre de lunes a domingo de 9 de la mañana a 1 de la madrugada, puede reservar mediante el número 984-169-7844. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!